En el hospital en Infer Kanye, un saludo de la jornada. En mi casa es el saludo de la jornada de la jornada en la jornada de Gafan. En el hospital de Infermínez, las어야 de las jornadas de la jornada de Gruyente Interぃ, Y vamos para una jornada de Gafan. ¡Suscríbete! 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 Eso es nosotros mismos que estamos más bien, que estamos construyendo la vida en las comunidades. Estamos en la calle, todo es malo, todo es malo, todo es malo, todo es malo. Motivos de manifestación, Jodhia. No, 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 no. ¿No como alguien comentó a su capitalista? Verdad de acá, no. Hemos un montón de cosas que siempre estamos haciendo. ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Fok la vi repren en dos sitios de soleil. Fok el comisario, fok la policía, funcionen en dos sitios de soleil. Fok el criminal de pe en dos sitios de soleil que funcionen. Fok la escuela, que se ha abierto correctamente. Fok la bolsa de los americanos, que se ha abierto. Y en el DPM, el hospital de la Cátedra, el centro de chapé, Fok gen Doctor ki pou fin travay la den. Fok Canal St. George, Canal Tessina, Fok yo kire, paske le la pli tombe, moun Site Soleil a vivyo situasyon difícil. Le nou di Fok la vi repren en dos sitios de soleil, Fok gen yo la pe total capital, pou maché bouclin nan tourne, pou chauffé taxi motroyo, chauffé kamyonnet, pou tout tourne. Nan sou sa, gen yo re groupman en dos sitios de soleil, y más precisamente la zona de la Buclín, que hay muchos sectores de la den. Por ejemplo, el sectores religiosos, el sectores de la Vodou, el sectores de la educación, y todo el grupo de la organización de base que se reunieron a decir que se han tomado en la Cité Soler. Y eso es el Chofé Jarep y el PMR. Y después de dos semanas, si se han tomado en la Cité Soler, nosotros mismos nos lanzamos un movimiento que no puede ser el movimiento. Porque nosotros mismos en la Cité Soler vivimos una situación difícil. Nos felicitamos a los grupos que se han tomado en la Cité Soler, que se han tomado en la Cité Soler, que se han tomado en la Cité Soler, nos mandamos de todo para que la población sea capaz de vivir en la paz. Por ejemplo, nos mandamos de todo para que este magistrado que aquí, cuando el el semblido se descanó en la Cité Soler concord�� por lo que ya, porque esto puede ser establecidas entre las multiplicaciones de la Iglesia. Que nos mandamos de todo que nos mandamos de todo y susミos de nosotros, y sus elueller para que esta dentro del todo porque la música de los másTRAT y sus el conflicto que la vida no hay una actitud de magistrados, no hay una líder de la política, no hay una de la gente, no hay un niño, no hay un niño, no hay un niño para que me quiera y no hay un niño para que me quiera, y no hay un niño para que me quiera. Nosotros nos vamos a lanzar un pinga para que nos llamamos a las dos citas de soleil, que hay gente que hay una escuela, hay cadres que pueden representar nosotros valablemente, todos los ministros, la citas de soleil para que nos llamamos a y nos saca fete la, nos sacanamos de participación para los jóvenes líderes que están en la Ciudad Soleil para participar en todo el saca fete de la comunidad. Porque nos sufrimos bastante y nos felicidades a todos los señores que han teorizado la población, los gestos que han hecho desde el 1 de diciembre, nos entramos para que nos acompañe como esto, para seguir haciendo una viaje porque esto nos hace solamente y ellos лучше comisiones, para todo el mundo, para después funcionar, para nuestras familias y suscficiencias, y para que nos fuanks, para que nos funess normal llegar al streaming de la pandemia promised para que lo sea que sea que sea que sea que sea usted acionatado . El señor presidente, E si Pacií Antón, el señor presidente, la piret, se que todo el Cité Soleil promete, ensemble, un pueblo de la paz. Nos vamos a vivir en la paz. Nos vamos a vivir en la paz. Nos mandes, vive la paz. Nos vamos a ser consciente de nosotros, porque los que vivan en el Cité Soleil, no nos vamos a vivir en el Cité Soleil, que no nos vamos a vivir en el Cité a causa de las personas que nos vamos a vivir en el Cité. Desde el día, nos vamos a dar un mensaje. Nos vamos a dar todo el mundo, todos los que vivan en el Cité Soleil somos capaces de volver a la paz. Nos vamos a dar un mensaje. Nos vamos a dar un mensaje. Nos vamos a vivir en el Cité. Vive la paz. Vive la paz. Vive la paz. Vive la paz.